¿Cuál es el tema de hoy, tío? ¿Cómo empezamos esto? ¿Cuál es el facho? ¿Cuál es el facho? ¿El facho es el bicicleta? Estamos hoy platicando los fachos. Es un facho de una bicicleta al descuido. Ahora empiezan a echar para adelante a todos los delincuentes. Ya empiezan a hablar de todos aquí. No digan nombre, que eso lo estoy grabando. No digan nombre. No lo decimos. El negrito es el de nosotros. Bueno, voy a dejar que van a empezar a decir el nombre. Se la robó. Se ponía un montaje y se la llevó. Ya, ya no vamos a hacer. Me faltó suerte. No, ya no vamos a hacer.